No sé qué pensarán ustedes, me costó mucho trabajo atraparlo, pero Este, toma, 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 ahí está, tómale Tiene mucha sed, pobrecito, miren, pobrecito mi chiquito Tiene mucha sed, mi chiquito, tiene mucha sed Es un pichón muy inteligente, de hecho no me tenía miedo Trae dos marcas en sus pies, una roja y una blanca, una roja y una verde Pero se está muriendo de fe, mi bebé, mi bebé Ahorita le vamos a dar más agüita, espérate, espérate Le vamos a dar agüita en los dos, espérate, espérate Allí, allí, allí y acá, deja de techo en los dos Tómale Pobrecito, pobrecito mi niño Este pichoncito es muy inteligente No sé por qué se les escapó Veanlo Ay, mi niño Mi niño hermoso Ya lo rescaté Fin de la transmisión No sé por qué se les escapó No sé por qué se les escapó